y duro te doy en lo oscuro te va a quitar en el muro me lo juraste lo juro todo esto es puro hijo dame conto que hay seguro volví con el 4 5 como maito estas choyeras me gritan como si fueran lunay porque soy calladito y mató como kuwait si te lo voy moviendo así voy a vestirte de valenci para mis gatas son un 10 como messi no hay que darle gasolina como un tesli me quito la rap si se me montan en sí y me piden la 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 and and van a200 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si la quita y te quema, entonces quémalo también. Quema el m***a. Burn, burn. Dale, dale, Candela. Dale, dale, Candela. Dale, dale, Candela. Dale, dale, Candela. Dale, dale, Candela, mami. Dale, dale, Candela. Dale, dale, Candela, mami. Dale, dale, Candela. El viento suba tu cabello. Me matan esos ojos bellos. Me gusta el color de tu piel, el valor. Y cómo me haces sentir. Me gusta tu boquita, se la ve en rosita. Y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar. Hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar. Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar. Ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!